Muy buenos días, mi nombre es Oscar Almanza, en nombre del Centro de Innovación Pública Digital les damos la bienvenida a este webinar. El Centro de Innovación, para comenzar, es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno de Colombia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y tiene como propósito principal fortalecer el ecosistema de innovación pública digital. Cuento esto porque es el abrebocas para el tema que vamos a tratar acerca de blockchain. Lo pensamos como blockchain y su relación con la innovación pública digital. ¿Cómo esta tecnología puede llegar a contribuir a generar valor público? Y nosotros entendemos valor público como, primero, como la generación de una mejor calidad de vida para los ciudadanos, pero también con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y, a la vez, con la contribución a la mejora en la eficiencia de las entidades de la administración pública. Esa innovación pública digital que nosotros mencionamos no solamente proviene del gobierno, sino que, por el contrario, involucra a todos los actores que nosotros denominamos del ecosistema, desde empresas, empresarios, emprendedores, la academia, organizaciones de la sociedad civil, que con sus aportes pueden contribuir a lograr ese propósito de valor público o valor social. Agradecemos, para comenzar, a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, quien nos proveyó la plataforma sobre la cual estamos haciendo esta sesión. Y, igualmente, agradecemos a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Los menciono muy rápidamente, nos acompaña Javier Sebastián Cermeño de BBVA Research, nos acompaña Óscar Laje de Tecnalia, Iván Darío Castaño del Ministerio de Tecnologías y Andrés Rojas de IBM de Colombia. Comencemos, entonces, esta sesión con la participación de Iván Castaño del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Iván es un enamorado de la tecnología, los que vieron su perfil en la página web Saurán, que es una persona que se graduó en Ingeniería Electrónica y ha hecho estudios de especialización y de maestría en varios temas que vienen al caso. Algo que me llama la atención de Iván es que, desde que le conozco, había un tema que le llamaba la atención, que eran ciudades inteligentes y, igualmente, temas de tecnología como blockchain. Y creo que la idea de empezar a hacer un webinar sobre este tema provino de él, digamos que le tomamos la palabra. Entonces, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a Iván para que inicie su presentación. Bueno, buenos días para todos. Para nosotros, como bien lo decía Óscar, primero que todo, muchas gracias por la introducción. Como lo decía Óscar, para nosotros, como Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, específicamente para el Centro de Innovación Público Digital y para la Iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación, es muy importante empezar a tratar estos temas que muchas veces se quedan por fuera del ámbito público. Yo quisiera agradecer especialmente a las personas que han aceptado la invitación para participar en este webinar, a Javier, a Óscar y a Andrés, con quienes esperamos no solamente compartir este espacio, sino seguir avanzando en la construcción de soluciones basadas en blockchain para el sector público. Yo quisiera tener la oportunidad de comentarles un poco de dónde nace el interés del gobierno, específicamente del ministerio, en tratar los temas relacionados con blockchain. ¿Me confirman, por favor, si están accediendo o están viendo la misma pantalla que estoy viendo? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué insertamos o por qué hablamos de blockchain dentro de una economía digital? Porque hemos pasado a un aspecto de la economía donde hablamos que los datos son el combustible de la cuarta revolución industrial o de la economía y por ende de la economía digital. Pero los datos como tales tienen que ser vistos como infraestructura. Por esto va a pasar muy rápido, simplemente porque esto, digamos, es bastante técnico. Pero en este slide lo único que queremos expresar es que desde un punto de vista teórico los datos pueden ser vistos como infraestructura, porque cumplen con tres criterios principales. El criterio de no rivalidad, el criterio de bien de capital y el criterio de propósito general. Y desde un punto de vista teórico podemos ver los datos como una infraestructura. Esto, el hecho de que los datos puedan ser considerados como infraestructura, nos plantea cuestiones como si existe una Agencia Nacional de Infraestructura que es la que se encarga de construir vías. Entonces deberíamos estar pensando en la constitución de una Agencia Nacional de Infraestructura de datos, por ejemplo, si los datos son una infraestructura y los datos son un bien como tal, entonces deberíamos tener una superintendencia de datos en Colombia que nos permita garantizar la forma en la cual se transan los datos en el mercado. Y esto nos lleva de todas formas a ver los datos dentro de un ecosistema mucho más grande, que nosotros simplemente por facilidad lo representamos mediante esta pirámide. sabemos que dentro de cada aspecto de estos hay muchísimas cosas por detrás, pero entonces simplemente tenemos que, debemos generar datos, debemos hacer análisis de datos y debemos hacer generación automática de conocimiento. Para generar datos pues tenemos a Internet de las cosas, para analizar datos tenemos Big Data, Data Analytics, Data Mining y para generación automática de conocimiento tenemos inteligencia artificial o computación cognitiva, por ejemplo. Esto nos lleva un poco a mirar qué es lo que debemos hacer para que esta pirámide en realidad no se nos caiga. Cómo montamos una pieza sobre otra y aquí es donde empezamos a hablar un poco sobre blockchain. Pero adicional, por qué es importante el blockchain para el sector público. Esto fue algo que hicimos en, digamos, estos son datos de diciembre del año pasado. Todavía Bitcoin no había llegado a su pico que alcanzó hace un par de semanas. Pero el número de Bitcoin sin circulación en diciembre del año pasado era alrededor de 16 billones de dólares. Perdón, el número de Bitcoin sin circulación era de 16 millones, lo que representaba 12.3 billones de dólares. Y necesitamos esa cantidad de dinero en circulación. Implica una confianza muy grande en ese ecosistema, por llamarlo de alguna forma. Lo que nosotros planteamos es desde el Ministerio, para tratar este ecosistema que de nuevo lo representamos mediante esta pirámide, pues el gobierno para la generación de datos, hemos creado el Centro de Excelencia en Internet de las Cosas, el CAIOT. Para el análisis de datos hemos creado el Centro de Excelencia en Big Data Analytics, que es la Alianza CAOA. Y para la generación automática de conocimiento estamos en proceso de crear un nuevo Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial. Para que esto funcione necesitamos generar confianza. Y lo que nosotros creemos desde el Ministerio es que esa confianza la podemos generar a partir de tecnologías como Blockchain, que permiten garantizar y llevar una trazabilidad 100% transparente de la forma en la cual son transados los datos y los certificados digitales, por llamarlo de alguna forma, dentro del ecosistema de datos. Nosotros lo que hemos planteado de una forma muy rápida es, vamos a realizar inversiones por alrededor de 2 millones de dólares anuales en los centros de excelencia. Estamos en, como les decía, en el proceso de creación de ese nuevo Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y estamos realizando proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos por alrededor de 2 millones de dólares. Pero desde la iniciativa de IMAX de Masí estamos pensando en el uso y en la promoción de Blockchain para el sector público, para lo cual hemos apartado alrededor de 500 mil dólares para realizar pilotos que permitan evidenciar cuáles son esos usos posibles de Blockchain que por el momento se nos ocurre, por ejemplo, que podría ser cómo utilizar Blockchain para prevenir o para informar de una mejor forma sobre los recobros que se hacen en el sistema de salud, teniendo en cuenta que esto nos permitiría tener una trazabilidad completa sobre cuál es el procedimiento que efectivamente se le realizó a una persona y si contó con su consentimiento o no. Son algunas de las ideas que tenemos nosotros sobre las cuales esperamos trabajar y sobre las cuales esperamos ahondar con la, digamos, con la ayuda de los expertos y con las empresas que de hecho contamos con la participación de personas de IBM que hace un par de días anunciaron el lanzamiento de una versión de prueba sobre Bluemix que es la nube de IBM de soluciones que tengan que ver con Blockchain. Adicionalmente lo que nos interesaría mucho es ver cómo los estudiantes, los investigadores empiezan a utilizar este tipo de tecnología para crear soluciones cada vez más innovadoras que, como nosotros lo estamos viendo, pueden permitir la generación de confianza en ese ecosistema de datos. Simplemente, y aquí ya para terminar, de todas formas es necesario empezar a pensar en cuál va a ser o cuáles son esas desventajas que pueda tener Blockchain para, digamos, para la economía. Uno de los aspectos que más nos preocupan a nosotros es el tema de los monopolios. ¿Por qué? Porque en determinado caso, supongamos, vamos a hacer un caso hipotético, que en Colombia se empezara a crear una versión de Bitcoin local, la cual empieza a ser aceptada en establecimientos de comercio. Pues, por sus características puede terminar siendo un monopolio de la empresa que creó esa moneda virtual. Y como sabemos, en muchos casos, pues los monopolios no son deseables. Muchas veces, precisamente, el gobierno o el Estado como tal interviene para garantizar que las operaciones de los monopolios no sean adecuadas. Entonces, lo que quisiéramos también como parte de este escenario es pensar en cuáles podrían ser esas repercusiones o cuáles podrían ser esos efectos no tan benéficos que podrían tener una tecnología como lo es Blockchain. Con eso, terminaría la introducción y le daría paso de nuevo a Óscar, quien nos va a estar acompañando por el resto del webinar, ya que me debo ausentar en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esa introducción. Creo que plantea escenarios interesantes porque lo que viene es que desde el Ministerio ya se está pensando en qué vamos a hacer con Blockchain. Esperamos que los participantes que nos acompañan hoy nos contribuyan con sus ideas para ilustrarnos sobre qué caminos también podríamos ir estudiando para involucrar esta tecnología en nuestra solución de problemas cotidianos. A continuación, doy el paso a nuestro siguiente participante. Él es Oscar Laje. Él es responsable de ciberseguridad en Tecnalia, que es un centro de investigación aplicada a excelencia internacional. Óscar tiene mucha experiencia en la aplicación de ciberseguridad y algoritmos criptográficos en diferentes dominios. Ha realizado muchas publicaciones científicas y es coautor de un libro llamado Blockchain, la revolución de la industria en Internet, que a propósito le hago publicidad no pagada ahí. Ya está disponible en las tiendas de Internet, en Amazon, para quien le interese. Y es colaborador habitual en medios de comunicación generalistas. También participa en grupos de opinión, de certificación, asesoramiento. En fin, tiene una hoja de vida bastante extensa. Y le hemos invitado para que nos hable también de Blockchain desde el punto de vista de la industria y sectores como la ciudadanía o del sector salud. Le hemos pedido que nos dé ejemplos de cómo se puede utilizar esa tecnología en la vida real para ayudarnos, acercarnos un poco a ese concepto que para algunos es muy complejo. Entonces, con ustedes voy a ceder la palabra al señor Óscar Lajevo. Aquí está. Muchas gracias, Óscar. ¿Me escucháis? Vale. Muchísimas gracias, Óscar, por la introducción. Gracias a MITIC y al Centro de Innovación Pública Digital por poder estar aquí en este webinar. Es todo un honor que nos hayáis invitado. Como decías, bueno, vamos a contaros, mi intención es contaros brevemente qué experiencia tenemos desde Tecnalia en Blockchain. Nosotros trabajamos Blockchain desde el punto de vista de la ciberseguridad y aplicada a diferentes sectores. Varios de ellos son los que comentaba Óscar anteriormente, hemos trabajado en alguno más, pero hoy nos centraremos mucho en mi charla, en mi participación en la industria manufacturera y el sector público y concretamente en la participación ciudadana. Antes de nada, compartir nuestra visión, nuestra visión desde Tecnalia como el centro de investigación más relevante de España y uno de los más relevantes de Europa y del mundo sobre Blockchain. Lo primero, reforzar todo lo que nos comentaba anteriormente Iván Castaño. Blockchain es una de las tecnologías más disruptivas de la actualidad y puede cambiar la forma en la que operan los negocios actualmente, tanto los negocios como los procedimientos internos de los mismos. Además, creemos firmemente que la mayor barrera de Blockchain es nuestra propia imaginación, la imaginación del ser humano y, por otro lado, la resistencia al cambio de sistemas ya establecidos. ¿Por qué? Precisamente por el poderío o el poder de Blockchain para descentralizar negocios y eliminar intermediarios. Muchos de estos intermediarios al principio lo han visto como una irrupción entre sus negocios y ahora se están dando cuenta de que lo que les tienen que hacer es transformarse para operar y ofrecer valor de otra forma. Creemos firmemente que en los centros de investigación como Tecnalia, junto con empresas, gobiernos y emprendedores, debemos analizar y validar qué aplicaciones ofrecen un mayor valor a la sociedad en general. ¿Vale? Y por reafirmar un poco lo que comentaba Iván hace tan solo unos minutos, para nosotros los principales pilares o lo más importante de Blockchain son, por un lado, la criptografía, que nos está ofreciendo sobre todo confidencialidad, integridad y identificación e autenticación. Por otro lado, la propia cadena de bloques como una arquitectura o registro distribuido, que es lo que realmente nos está permitiendo descentralizar servicios e eliminar intermediarios. Los mecanismos de consenso del propio Blockchain, que es la forma en la que, mediante teoría de juegos, se garantiza la inalterabilidad y la verificación y confirmación de todas y cada una de las operaciones que entran dentro de una Blockchain. y los Smart Contracts, que es la forma en la que se automatizan procesos, operaciones, negocios, transferencias entre pares y que nos ofrece automatización interna y externa y confianza entre las partes. Por último, hacer un capié en un punto que muchas veces se olvida o se deja de lado, que es la especialización sectorial. La práctica, la experiencia desde Tecnalia de hacer diferentes pilotos y pruebas de concepto con empresas, con clientes en diferentes sectores, nos lleva a conocer que hay tres puntos que hay que cambiar o en alguno de ellos o en todos, alterar las Blockchains públicas, Open Source o que existen en la actualidad. Hay que adaptar la gestión de la identidad al dominio o caso concreto. No es lo mismo la identidad de un wallet o una moneda Bitcoin que de una máquina en un IoT. Por otro lado, los contratos inteligentes, la automatización que hay que especificar bajo un dominio de scripting para cada caso o uso concreto. Y la algoritmia de consenso. No es lo mismo la prueba de trabajo para Bitcoin o una criptomoneda que para unos negocios logísticos o la propia industria o para un voto. Y por otro lado, integrarlo con el negocio. Es decir, la Blockchain opera sola. Es como una base de datos o es Internet. El valor está en conectarlo con tu dominio, con el negocio y con otros. Se están produciendo pruebas de concepto en diferentes, en multitud de dominios, tanto sectoriales como transversales o tecnológicos. Concretamente hoy, aunque hemos hecho pruebas y validaciones de concepto en varios de ellos, vamos a hablar de industria, la cuarta revolución industrial y cómo Blockchain es el pilar fundamental de la misma, de cómo la industria manufacturera se va a transformar. Lateralmente, cómo aplica la logística y de participación ciudadana dentro del sector público y de administración. Es un movimiento que está cogiendo mucha fuerza a la par que blockchain y es un movimiento global y universal y que afecta a la ciudadanía y que aporta valor tanto a gobiernos, empresas como a la propia ciudadanía. Tocando estos sectores, vamos a tocar temas transversales o tecnológicos, como son las comunicaciones machine to machine, internet of things o industrial internet of things, en el caso que vamos a hablar, y los marketplaces o la descentralización del comercio. Comenzamos de los dos casos por la industria 4.0, la nueva revolución de la industria manufacturera y vamos a ponerlo primero en contexto porque es algo sobre lo que oímos hablar mucho, pero me gustaría asentar las bases para entender mejor cómo blockchain va a facilitar la industria 4.0. Lo primero, todos tenemos claro que estamos de una nueva revolución industrial. Tras la mecanización, la producción en masa y la automatización, que fueron las tres primeras revoluciones, la cuarta es la hiperconectividad, el intercambio de datos, las fábricas inteligentes, las máquinas inteligentes, los sistemas ciberfísicos, esa es la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo una primera etapa, que es conectar las industrias para explotar mejor los datos, pero la cuarta revolución industrial tiene los siguientes objetivos que vamos a repasar ahora mismo. Por un lado, nos encontramos en un contexto con una demanda cada vez más sofisticada, en la que se piden productos más inteligentes y personalizados, con lo cual es más difícil o complejo producirlos. Las fábricas inteligentes, que son el motor de la industria 4.0, deberán de ser capaces de producir miles de configuraciones diferentes de un único producto. Cada vez podremos personalizar más, si compramos un auto, diferentes configuraciones. Lo estamos viendo, esto se está produciendo ya. Y la industria manufacturera pasará de producir grandes lotes y además apoyarse mucho en sistemas o ecosistemas en otros países a fabricar lotes unitarios o pequeñas series en ecosistemas más locales, mucho más cercano a la demanda, lo cual es beneficioso para los ciudadanos de los países que demandan productos. Con todo ello, nos encontramos ante unos nuevos modelos de negocio, en los que la industria manufacturera se empieza a dar cuenta que el dato, el servicio y el pago por uso son modelos que ahora pueden explotar y donde la soberanía del dato es algo realmente importante. Por todo el mundo se están viendo ecosistemas de las llamadas Industrial Data Platform, que son plataformas de intercambio e interoperabilidad de datos entre las industrias manufactureras, la industria logística, etcétera, de forma que puedan exponer, compartir ciertos datos a quien lo desean y gracias a ello explotarlos, dar servicios sobre esos datos, incluso de mantenimiento predictivo, etcétera, incluso coordinar de forma colaborativa la producción entre diferentes pymes regionales, que es algo muy importante y que ofrece mucho valor a un país. ¿Cómo aplica o cómo facilita blockchain todo esto que acabamos de comentar? Bueno, yendo desde la base, desde abajo, lo primero comentar cómo aplica al Internet of Things industrial, al denominado Industrial Internet of Things. nos permite ofrecer una gestión de datos descentralizada, o sea, gestión de la identidad descentralizada, una autenticación descentralizada, nos ofrece una integridad de datos, precisamente por la criptografía y por la arquitectura de red distribuida, y registrar de forma descentralizada, confiable e inalterable, que es algo muy importante, como decía Iván hace unos segundos, todos los registros de la planta manufacturera. Incluso en infraestructuras críticas nos ofrece un análisis forense ante incidentes. Esto es de vital importancia en sectores más industriales de producción continua, sectores críticos como el energético, o las industrias manufactureras o industrias más químicas, etc., que puedan tener riesgos para la salud, incluso para la ciudadanía. En el siguiente nivel, una vez implantado como mecanismo de confianza entre la industrial Internet of Things, nos encontramos con las transacciones machine to machine, entre las cosas, entre las máquinas que están dentro de la fábrica. Gracias a los smart contracts, entre las máquinas podremos ver como una realidad, primero seguramente en la industria, luego ya llegar a nuestros hogares, como una máquina puede tener autonomía y capacidad y confianza suficiente para pedir suministros de materias primas, piezas, un mantenimiento, negociar la energía, delegar, coordinar la producción con otras máquinas, incluso con otras fábricas, incluso la logística del transporte hacia el usuario final. Además, serán capaces de manejar transacciones económicas y realizar el enforcement del pago, que hasta ahora era ciencia ficción, pero es ahí donde blockchain habilita todo este mercado o la economía de las cosas, como lo empezamos a llamar en ciertos foros. Estamos hablando ya de una economía de las cosas. Gracias a todo lo anterior, la industria va a cambiar. Ya estamos trabajando en los primeros marketplaces industriales automáticos, en los que cualquier empresa que quiera fabricar un lote personalizado, unitario, un pequeño lote o un gran lote, puede llegar a solicitar a un marketplace sus características, sus niveles de calidad y su diseño, y diferentes grandes empresas medianas o coordinación o combinación de diferentes pymes podrán responder a una oferta, cerrarse automáticamente un contrato en las calidades y forma adecuada, gracias a los smart contracts, etcétera, y producirse automáticamente la fabricación, la logística, etcétera, hasta llegar al usuario final, quitando un montón de intermediarios que no aportan valor y que suponen a día de hoy un montón, muchísimos costes indirectos sobre cada producción. Es gracias a esto, a toda esta automatización que nos permite blockchain, cómo podremos llegar al fin último de la industria 4.0, que es producir productos mucho más personalizados, en lotes mucho más pequeños, de forma más local, a los mismos precios, o siendo tan competitivos como la fabricación en grandes lotes en mercados asiáticos en la actualidad. Cerrando la industria, pasamos a la participación ciudadana. Es un cambio de contexto totalmente diferente. Nos encontramos ante un movimiento que ha llegado para quedarse y es que los gobiernos innovadores están empezando a dar voz a la ciudadanía. No solo en los gobiernos, esto también ocurre en las grandes corporaciones y empresas privadas. Cada vez el gobierno abierto y la participación son movimientos que, tanto en el sector público como en el ámbito privado, están cogiendo un énfasis muy relevante y en el último año han crecido de forma exponencial. Si vemos en el plano tecnológico cómo blockchain está surgiendo y ha crecido muchísimo, sobre todo en el último año y pico, lo mismo pasa con este movimiento. Ha llegado para quedarse. El problema de todo ello es que los desarrollos actuales de digitalización del voto, no ya de la participación ni incluso del voto, tienen ciertas debilidades que podemos atajar de base a blockchain. Es decir, hasta ahora tiene siempre que haber un órgano de confianza, como un ministerio, como una empresa, que custodie los datos, la base de datos, para garantizar al ciudadano o al trabajador o al cooperativista que los votos no se alteran, etcétera. Además, las últimas votaciones que han sido auditadas por expertos de ciberseguridad, hay informes públicos en los que se han encontrado ciertos, en Estonia y Suiza concretamente, ciertas vulnerabilidades, que ya, más allá de que la confianza que depositas en un órgano central, bueno, que puede llevar a que un tercero pueda corromper la intención del voto. Está aquí, en todo ello, donde blockchain refuerza el posicionamiento y confianza de la ciudadanía en los organismos y, además, les ofrece a los organismos la soberanía de proteger y garantizar al ciudadano una participación transparente, auditable y segura. Por eso, blockchain ofrece una solución integral. Permite a un organismo gestionar de forma confidencial, segura y auditable, que confidencialidad y auditable no suelen ir en muchos casos de la mano, los procesos, tanto en administraciones como en el sector privado. garantizando, por un lado, una autenticación fuerte para asegurar la identidad del votante, pero manteniendo el anonimato y la trazabilidad del voto. Hasta ahora tenemos que, y confiamos, y es así, y hasta ahora ha funcionado muy bien, confiamos en el grupo de personas de tecnología que custodia las bases de datos en las que se guardan los votos, etcétera. Ahora no hace falta, gracias a blockchain, esto no va a hacer falta, con lo cual es un alivio para estos organismos o personas que tienen que custodiar este tipo de información. Además, permite la transferencia, la auditabilidad de todo el proceso, y no solo del proceso, sino que los expertos recomiendan también que sea auditable y abierto, con código abierto, open source, la propia plataforma. Ejemplos, como el que comentaba Iván, en el sistema de recobros, en el sistema de salud, no siendo puramente una participación ciudadana, son ejemplos de cómo blockchain le ofrece, como tecnología, una herramienta a un gobierno para ser mucho más transparente, auditable y proponer un gobierno abierto. Precisamente, el ejemplo que comentaba Iván hace unos minutos era muy bueno. Y, por último, una parte muy importante de todo ello, que más o menos lo hemos ido avanzando, es la inalterabilidad de la intención del voto. Dentro de blockchain, una vez que se registre el voto, nadie va a poder alterar la intención de ninguno de los votos. Con lo cual, esto es algo que tranquiliza y da una tranquilidad, sobre todo, al órgano que custodia todos estos votos. Existen movimientos, y ya para terminar, tanto en participación como en Industria 4.0, que comentábamos. Por un lado, en participación, aquí en España está surgiendo una startup que está aplicando blockchain al voto, se llama E-Democracy. Y, por otro lado, hace recientemente unos días el Australia Post, el sistema gubernamental de correo de Australia, va a crear una blockchain específica para este tipo de sistemas. Y, por retomar, en el caso industrial, cabe resaltar ciertas iniciativas. Bueno, más allá de las propias que nosotros tenemos en Tecnalia con diferentes clientes, me gustaría, sobre todo, resaltarlas de los terceros, que creo que siempre es más válido en el sentido que hablar de uno mismo. Me gustaría resaltar de los compañeros de IBM sus actividades en puertos de Singapur y Dubái. Creo que son dos ejemplos claros de cómo ha aportado valor la tecnología en la industria en general. Cómo War Time en UK está aplicando, como decíamos, el registro inalterable, concretamente para infraestructuras críticas nucleares, de industrias nucleares. Y cómo en energía, bueno, hay diferentes iniciativas en la industria energética, como la de en Brookings, de la mano de Siemens y del Gobierno. En Alemania, la iniciativa New 4.0, que permite que los usuarios que consumen y producen energía puedan negociar con la energía que tienen de sobras. O otras eléctricas, como RWE o Enel, que están haciendo sus primeros pilotos, tanto en las microgrids como en la recarga del coche eléctrico, etcétera. Y con esto, nada más que agradecer a la audiencia, a Mintic y al Centro de Innovación Pública Digital la oportunidad de estar con vosotros dándonos nuestra visión de blockchain, nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar Laje por sus aportes. Creo que en muy corto tiempo avanzó sobre muchos temas interesantes. Creo que sobre algunos haremos preguntas al finalizar las sesiones para pedir aclaración sobre algunos que son descomplejos y que en el tiempo creo que por tiempo se pasaron muy rápido. Antes de continuar, quisiera invitarles a las personas que están participando. Estamos en una ventana, salimos de una ventana de mantenimiento hace poco de nuestro sitio y parece que la opción de hacer comentarios no está operando bien. Pero les invitamos a que nos envíen sus comentarios o sus preguntas para los panelistas a este hashtag que tenemos acá, que es Blockchain Mintic. Entonces, numeral Blockchain, rayalpizomintic, nos pueden enviar sus comentarios o preguntas que vayan dirigidas hacia nuestros invitados. Numeral Blockchain, rayalpizomintic. Y a continuación entonces le damos la bienvenida a Javier Sebastián Cermeño. Él es licenciado en Astrofísica, debo decir que me sorprendió, pero ya nos sorprende tanto que, sobre todo mirando en temas de innovación donde este tipo de profesiones da otra visión de la tecnología y de su uso. Así que cuando inicie Javier Sebastián le pediré que nos cuente cómo terminó un astrofísico en estos temas de fintech y de blockchain. Para contarles acerca de Javier, él es economista principal en regulación digital dentro de BBVA Sears y es especializado en blockchain. Tiene 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia en el sector financiero, desde la consultoría y en otras posiciones de BBVA. Y se ha desarrollado su carrera particularmente en el ámbito de la innovación, tanto desde la tecnología como negocio y regulatorio. Ha estado involucrado con temas de criptomoneda y blockchain desde 2011. Así que ya lleva algo de tiempo llevándole la historia a la implementación de blockchain. Y actualmente está trabajando en temas de regulación digital, sobre lo que espero nos mencione un par de cosas interesantes Javier. Entonces, Javier, bienvenido. Te cedo la palabra y cuéntanos cómo terminaste de astrofísico trabajando en estos temas de blockchain. Bien, de acuerdo. Bueno, decía que quería agradecer al Ministerio en general y a ti Oscar en particular la invitación a participar en este webinar tan interesante. Sí, es curioso. Yo cuando digo que soy astrofísico normalmente me suelen preguntar que qué hago trabajando en un banco y luego trabajando en temas relacionados con blockchain. La verdad es que todo ha venido dado a raíz de mi entrada en el mundo de la consultoría. A través de ahí entré en el sector financiero y tuve la gran oportunidad de empezar directamente por el área de innovación dentro del sector financiero. En el área de innovación teníamos la posibilidad de ver cosas absolutamente nuevas, lo cual, siendo yo astrofísico, me llama mucho la atención poder investigar temas que están todavía inmaduros, que están surgiendo, que son emergentes. Entonces, cuando vi este mundo de Bitcoin, blockchain, enseguida me la... Como has dicho, estoy desde el 2011 involucrado en este tipo de temas y la verdad es que ha evolucionado mucho desde el 2011 hasta ahora. La evolución ha sido gigantesca. En el 2011 éramos 4 o 5 los que estábamos mirando esto, aparte de la comunidad criptográfica, por supuesto, que estaba metida en ello desde el principio. Y, bueno, mi papel en el webinar yo creo es dar una visión de cómo se ve blockchain desde el punto de vista del sector financiero, pero también intentaré ir un poquito más allá, porque al final no es que en todos los sectores no se estén haciendo cosas, que de hecho se están haciendo en todos ya, pero por el modo en el que surgió Bitcoin, que es la madre de todo esto, y por el hecho de que Bitcoin al principio se pensó como un medio de pago, básicamente quizás es por ello que los bancos hemos sido, o el sector financiero en general, hemos sido uno de los sectores, por decir, el sector que más interés ha mostrado desde el principio por este tipo de tecnologías. Hay que reconocer que al principio, mirándolas con cierto sentido, en tanto en cuanto parecían una amenaza, y no digo que no lo puedan ser, pero como en todo siempre las amenazas traen oportunidades y creemos que el sector financiero también puede sacar cosas buenas del uso de estas tecnologías. Entonces, los bancos, como decía, por la propia forma en la que surgió Bitcoin, que es de donde surge el concepto de blockchain, hemos estado involucrados en esto desde hace mucho tiempo, y voy a apoyarme un poco en algunas slides, no sé si las veis, o si las veis bien así, o perfecto, ¿no? No voy a poner pantalla completa, porque entonces pierdo la visión del resto de los participantes. Pero, bueno, voy a repasar muy brevemente, porque tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿qué es blockchain? Bueno, como decía, al final el concepto de blockchain surge del protocolo Bitcoin. Es uno de los componentes de Bitcoin, como podéis ver en esta figura, uno, digamos, de los cuatro componentes principales de Bitcoin. Al final Bitcoin se trata de, digo, Bitcoin tal como empezó, porque luego esto ha ido evolucionando bastante, pero tal como empezó Bitcoin, la cuestión era montar sobre una red peer-to-peer, definir unos tokens, que pueden ser moneda o pueden ser otra cosa, pueden ser bitcoins o pueden representar algún otro tipo de activo. Esos tokens se mueven entre nodos de la red, siguiendo una serie de protocolos. En el caso de Bitcoin, pueden ser de fuente abierta. Digamos que es una tendencia generalizada que sea de fuente abierta, este tipo de cosas, aunque no siempre lo son. Y el blockchain es el registro donde se anotan todas las transacciones que se realizan con ese token. Todos los movimientos que ese token hace por la red, se registran en el blockchain. Esto que al principio, como digo, estaba pensado para registrar todas las transacciones en moneda Bitcoin, en un momento dado, se vio que tenía un potencial mucho más potente que para Bitcoin. Bitcoin es solo una de las aplicaciones para las que se puede utilizar el blockchain. El blockchain tiene unas capacidades muy interesantes que son los que le dan el gran potencial disruptivo que tiene. Como podéis ver aquí, por un lado, contiene toda la historia de las transacciones que se han realizado, tiene múltiples copias idénticas, todos los nodos de la red, una copia, no hay un punto único de ruptura en el que romper el sistema. En la definición primaria de Bitcoin es público, todo el mundo que está en la red puede ver lo que hay dentro del blockchain, es absolutamente transparente. Pueden enlazarse varios blockchains entre sí, y eso es algo que se desarrolló posteriormente con los sidechains. Y luego la parte de la derecha, que quizás es la parte más importante, es que, como ya han comentado mis compañeros, la información una vez almacenada en el blockchain es inmutable e infalsificable, no se puede cambiar. Y además, puede representar cualquier cosa, como decía yo antes, no tiene por qué representar una moneda. La información que hay en el blockchain puede ser cualquier tipo de información. Además, se pueden construir programas software, lo que hemos llamado smart contracts, que pueden interactuar con la información que hay dentro del blockchain. Y de hecho, el propio programa se puede alojar en el blockchain y también ser inmutable. Todo esto, toda esta serie de capacidades, lo que hacen es convertir los blockchains en una especie de base de datos compartida, universal, en la que se podría almacenar cualquier tipo de información. Cualquier tipo de información que además sería, como he dicho antes, inmutable. Entonces, se suele decir que el blockchain podría llegar a ser una versión única de la verdad. O sea, lo que hay dentro ya no se puede cambiar una vez que está dentro. Si además, todos podemos entrar al blockchain y ver lo que hay en el blockchain, todos estamos viendo la misma información al mismo tiempo. Eso es una de las grandes potencias del blockchain. Entonces, esta transparencia, esta capacidad de ver la información en tiempo real, esta capacidad de poder definir con datos inteligentes que se auto ejecuten, también va a facilitar la automatización de todo tipo de procesos sin necesidad de tener intermediarios, que es lo que hemos dicho antes y que es, digamos, el concepto de descentralización máxima que es lo que apoya el blockchain. Entonces, esto sería, como decía, el blockchain primigenio, el blockchain tipo bitcoin, que sea un blockchain público. Lo que ha ocurrido es que cuando hemos querido aplicar el blockchain a las empresas y particularmente a las empresas del sector financiero, nos hemos dado cuenta de que era muy difícil trabajar con una red en la que hay cierta falta de control, por decirlo de una forma suave, sobre los nodos, puede participar cualquiera, todo el mundo tiene acceso a la información, las validaciones dependen de unos nodos específicos que son la minería y que también existe cierto riesgo de que controlen la red hasta cierto punto, etc. Entonces, lo que se está haciendo en el mundo corporativo es investigar otro tipo de blockchain sin abandonar los blockchain públicos. Digamos que estamos investigando otro tipo. En esta diapositiva veis que hay diferentes tipos de blockchain dependiendo de a quién permiten leer la información que hay dentro y de a quién permiten escribir información dentro del blockchain. Lo interesante de esto es que en un blockchain tipo bitcoin en el que cualquiera puede ser un nodo de la red no necesita pedir permiso a nadie. Esos serían los blockchain o los ledgers distribuidos por llamarlos de una forma más global del tipo permission. Pero también hay otro tipo que son los permission que son ledgers distribuidos en los cuales los nodos de la red tienen que pedir permiso para parte de la misma. Este es el tipo de red que se está intentando montar por ejemplo en el sector financiero. El sector financiero está obviamente mucho más cómodo trabajando con una red de nodos en los que se sabe quién es cada nodo y además cada nodo es idealmente un banco pero no necesariamente tiene que ser un banco pero sí tiene que ser alguien conocido por los demás. Entonces estos tipos de blockchains o ledgers distribuidos permissionados o también llamados consorciados es una especie de club en el que se van sumando miembros a la red y entonces el consenso se construye de otra manera diferente que en Bitcoin. No hace falta una prueba de trabajo hay otro tipo de algoritmos de consenso porque la confianza se maneja de otra manera. Esto no quiere decir que estemos abandonando totalmente los los blockchains públicos y de hecho hay bastante debate dentro de la comunidad financiera en diferentes grupos de trabajo en los que yo participo sobre si esto nos comparando con la evolución de internet al final lo que estamos haciendo con los ledgers permissionados no es construir intranets cerradas porque nos da miedo la internet global como pasaba en su momento cuando cuando internet empezó a entrar en las empresas puede que sí pero por algún sitio hay que empezar y la verdad es que en estos momentos una infraestructura tipo Bitcoin no está suficientemente preparada para dar soporte a todo el sistema financiero porque tiene ciertos problemas de escalabilidad de ciberseguridad y algunas cosas que todavía hay que mejorar y están en ello y por eso nosotros seguimos su evolución también por supuesto existen distintas soluciones tecnológicas tanto en modelo permissionado como en modelo público nosotros estamos colaborando en muchas de estas iniciativas estamos colaborando con Ripple estamos colaborando en R3 y ahora contaré que son este tipo de cosas no Hyperledger estamos trabajando con Ethereum por ejemplo que lo tenéis arriba a la derecha que es un es una infraestructura pública digamos tipo Bitcoin pero que tiene ciertas ventajas sobre Bitcoin en cuanto a la forma de trabajar con ella y además también permite definir digamos esta especie de clubs cerrados dentro de la propia infraestructura de Ethereum pues en el sector financiero como lo estamos viendo pues como decía al principio al inicio en 2011 cuando yo empecé esto se veía desde el punto de vista de la moneda Bitcoin entonces como tal moneda se veía que era una moneda con mucho riesgo y lo es y que era muy peligroso trabajar con este tipo de monedas pero no se estaba mirando la infraestructura realmente ahora sí ya desde hace sobre todo los últimos dos años se está mirando mucho a cómo funcionaría una infraestructura basada en blockchain o en algo similar a blockchain en un registro distribuido de este tipo entonces desde el punto de vista tecnológico tenemos que una infraestructura distribuida que ahora mismo es más o menos segura pero no del todo que es poco escalable aunque sí es eficiente en costes hasta cierto punto quiere decir que es una infraestructura que todavía está inmadura y sobre la que hay que trabajar y por otra parte desde la perspectiva regulatoria aunque luego profundizaré un poco es algo que está sin regular o sea está prácticamente no está regulado todavía hay algo de regulación con respecto al uso de bitcoins las monedas virtuales poca pero algo hay sobre todo relativa como a los impuestos pero no hay ningún tipo de soporte legal al uso de este de este tipo de infraestructuras y luego lo veremos con un poquito más de detalle a qué me refiero con esto pero lo que sí que tenemos claro es que esto puede transformar drásticamente todo el sector bancario y muchos otros sectores por supuesto porque nosotros estamos centrados en el sector financiero y de hecho esto se puede aplicar a muchas áreas del sector financiero y las puede transformar completamente en qué tres grandes líneas estamos trabajando nosotros vemos los beneficios del uso de blockchain en tres digamos por una parte en el eje de optimización del negocio tal como está funcionando ahora sé que esto no es lo más disruptivo del mundo y lo sabemos todos los que estamos en esto dentro del sector financiero pero nos está ayudando mucho a entender cómo funciona la tecnología y eso por un lado y por otro lado nos está ayudando también a intentar verle los beneficios a corto plazo entonces procesos que ya se están haciendo pero que se podrían hacer de forma más óptima utilizando infraestructuras blockchain es donde estamos empezando a trabajar con esta tecnología y ahora veremos una serie de criterios que utilizamos para ver si utilizamos blockchain o no pero al final lo que aporta es en un proceso que ya existe lo que puede aportar blockchain es una simplificación del proceso reduce los costes da mayor velocidad reduce riesgos una serie de cosas que ya nos dan beneficios directamente el simple hecho de sustituir una infraestructura actual por una infraestructura avanzada en blockchain ya se estima que daría unos beneficios de entre 25 y 35 mil millones al año a los bancos en ahorro de procesos de back office y de middle office y por eso estamos probando pues entre finance en supply chain en pagos transfronterizos etcétera una serie de áreas en las que los beneficios están claros en cuanto a optimización pero también somos conscientes de que esto por la parte más disruptiva sí que nos puede permitir construir nuevos modelos de negocio y en parte esos modelos de negocios se van a basar en la eliminación del intermediario que en este caso seríamos nosotros pero creemos que los bancos tienen un papel que jugar ahí quizá no como intermediario en el sentido tradicional del término pero sí que creemos que hay negocios en los que los bancos van a tener un papel importante incluso en un mundo descentralizado y estamos investigando y haciendo pilotos en Internet of Things por supuesto y en la gestión de los pagos machine to machine que al final serían pagos automáticos pero que es algo que nos toca muy de cerca y estamos trabajando con ello servicios de notarización digital servicios de autenticación de clientes que luego pueden compartir su identidad con otros bancos otro tipo de actores etcétera etcétera y sabemos que hay nuevos modelos de negocio que como decía Oscar antes solo tienen como límite nuestra propia imaginación y por último el tercer eje es que nos hemos dado cuenta y nuestras conversaciones con los supervisores ha quedado muy claro es que realmente esto les puede permitir una mejor supervisión de los bancos porque van a tener un lugar donde van a poder ir a ver qué es lo que está pasando porque a ver directamente las transacciones que se están ejecutando en tiempo real esa transparencia va a ayudar mucho a auditar los bancos a supervisar las operaciones que están haciendo a ver cómo van los flujos de capitales a ver dónde está el riesgo sistémico etcétera 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 esto quiere decir que blockchain es la panacea que nos va a resolver todos los problemas pues por supuesto que no hay sitios donde no tiene sentido utilizar blockchain entonces nosotros nos hacemos una serie de preguntas para saber si aplica o no aplica blockchain en un proceso concreto es por ejemplo aquí tengo unas cuantas es el proceso ya es suficientemente rápido o se puede eficientar más si ya es suficientemente rápido probablemente no te haga falta meter un blockchain ya funciona bien es caro y podrías hacerlo de forma más barata con blockchain pues entonces investiga que probablemente puedas hacer algo con blockchain es un proceso en el que hay una gran parte de intervención manual que podrías automatizar pues quizá tenga sentido investigar si puedes meter un blockchain es un proceso que implica múltiples partes como por ejemplo los préstamos indicados en los que un gran grupo de bancos o sea un gran número de bancos se unen para dar un préstamo a una empresa en este tipo de procesos es muy importante compartir información entre los bancos en tiempo real ahora mismo no se está haciendo sino que se hace de forma que cada banco tiene que pasar la información al siguiente y así sucesivamente con lo cual son procesos que se pueden llevar hasta 20-30 días en realizarse cuando realmente compartiendo un registro único se podrían hacer en un solo día o incluso en menos como decía es importante la compartición de información en el proceso pues si la respuesta es sí probablemente un blockchain ayude el proceso implica acuerdos que se puedan trasladar fácilmente y transformar en smart contracts si pues también probablemente puedas utilizar smart contracts en esos procesos se hace toda esta serie de preguntas como criterio para saber dónde hay que usar un blockchain y dónde no porque hay tecnologías mejores para según qué cosas teniendo todo esto en cuenta hemos identificado una serie de sitios donde se puede aplicar blockchain que es más o menos donde todos los bancos estamos haciendo pruebas todavía hay que decir que no hay nada en producción en los bancos está todo en prueba de concepto esperamos que a partir de este año empiecen a salir cosas ya en real pero si leéis las noticias veréis que casi todos estamos trabajando en pagos cross border que son procesos muy lentos con bancas corresponsales por en medio y que además son muy caros ahí se puede conseguir grandes beneficios en cuanto a ahorro de costes y de tiempo en todo lo que es procesos de conciliación de cuentas como por ejemplo post trading en mercados de capitales por supuesto en procesos que involucran a muchas partes como en trade finance cuando tú das un crédito a alguien que va a importar una mercancía desde otro país y ahí interviese en empresas de transporte en pesar de seguros y otros bancos los comerciantes etcétera si todos estos actores pueden compartir un único registro de información y automatizar procesos con el mal contraste ahí vamos a beneficiar los todos etcétera etcétera tampoco voy a entrar mucho más pero vamos a ver la idea se ve cómo estamos trabajando los bancos pues todos los bancos estamos haciendo más o menos lo mismo por un lado estamos trabajando en solitario digamos haciendo nuestras pruebas sobre todo los bancos que tenemos múltiples geografías estamos haciendo pruebas entre diferentes países dentro del banco enviando dinero en un país a otro etcétera etcétera pero también estamos haciendo alianzas puntuales con uno dos tres bancos con los que queremos colaborar en algún proyecto puntual y sobre todo también estamos trabajando mucho en modelo consorcio entonces ahora mismo hay un gran consorcio bancario que es r3 que es el que tenéis aquí la r está grande de la izquierda un consorcio en el que empezamos 11 bancos entre ellos bbva y que ahora tiene más de 70 miembros y que está definiendo una arquitectura conjunta para servicios financieros sobre bloques al lado tenéis la interplay se hacer un área y alliance que acaba de crearse nosotros también somos miembros y esta alianza está trabajando específicamente sobre la plataforma de cero que como decía antes es pública pero también permite definir bloques privados que la que ponga en la que puesto debajo es un ejemplo el bloque en colaborar y consorción es un ejemplo de consorcio regional este es el de japón pero están están surgiendo consorcios en muchos países en la india tienen el suyo en china tienen el suyo en japón también va a ser muy interoperabilidad en el futuro entre todos estos consorcios por su parte las empresas de seguros acaban de crear el suyo propio también en diciembre pasado que se llama b3 si tiene 15 miembros ya en estos tres meses y también irán avanzando en ese en ese modelo y por último también hay con socios multisectoriales donde también estamos jeter leyer que nuestro compañero de ibm conocerá bien entiendo es un consorcio que no es para un solo sector sino que tiene miembros de compañías de energía de transporte de banca de muchos sectores porque al final esto lo que tiene sentido es el efecto red aprovechar el efecto red y construir algo que enlace realmente las cadenas de valor de todos los sectores eso es lo que tiene sentido realmente y me estoy dando un poco de tiempo así que voy a acabar rápido como decía va a ser muy importante el tema de resolver temas tecnológicos de escalabilidad que en los casos de permisionados no es no es un problema tan grave pero hay que resolver también la interoperabilidad entre distintos lo que como decía antes el efecto red que era lo que comentaba que todos tenemos que colaborar esto no puede hacerlo solo un banco no puede hacer solo una empresa todo el que colaborar para que esto tenga una adopción masiva y luego hay retos regulatorios importantes que es que todavía están por desarrollar la regulación está totalmente por desarrollar y me voy directamente aquí que ya es la última prácticamente nosotros hemos identificado 10 grandes retos no voy a ir uno por uno pero al final en lo que se trata es de que los blogs en los son un nuevo tipo de objeto que no tiene tratamiento legal ahora mismo porque porque es descentralizado lo que quiere decir que a priori no tiene una jurisdicción única y tampoco tiene un responsable único eso es muy difícil de tratar desde el punto de vista regulatorio más allá de la cuestión del anonimato o no anonimato la propia naturaleza legal de lo que es un ley distribuido está en cuestión entonces hay que definir hay que definir cuál va a ser esa naturaleza legal que jurisdicción se le aplica quién va a ser responsable cómo se va a tratar la información que hay ahí adentro cómo se va a dar por buena delante de los tribunales esa información porque todavía no hay jurisprudencia al respecto cómo se va a saber que los documentos almacenados en un leyes distribuido realmente prueban que tú tienes algo es que si si lo que tú haces almacenado en un leyes distribuido es la escritura de propiedad de una casa realmente que eso se va a dar por bueno y si iba a demostrar que tú eres el dueño de esa casa y eso tiene que ver también con la validez de los instrumentos financieros que se emiten directamente en un leyes distribuido los smart contracts tampoco son ahora mismo no se pueden llevar delante de un tribunal para demostrar nada ni para protestar si si han funcionado mal no puedes hacerlo porque no tienen soporte legal etcétera 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 hay un montón de de dudas legales que hay que resolver y es en lo que estamos no quiero extenderme más probablemente haya preguntas en las que no pueda pueda responder a ciertas cosas y te pasó la palabra en oscar muchas gracias a continuación pues quiero recordarles estamos recibiendo comentarios y preguntas en el hashtag blockchain barra el piso mintic para los que estén interesados en hacerle preguntas a nuestros panelistas enseguida entonces quiero dar la bienvenida a Andrés Rojas Andrés Rojas es ejecutivo de tecnología de la información en IBM de Colombia es ingeniero electrónico de la universidad de los Andes con maestría en administración de empresas del tecnológico de Monterrey ha trabajado ya un buen tiempo con tecnologías cloud de bpm blockchain y soa aplicándolo en toda la región de suramérica particularmente en la área de bancas seguros y telecomunicaciones pues nada Andrés creo que te corresponde la palabra y contarnos desde desde las empresas proveedoras de tecnología que oferta hay que cosas existen que está pasando que se ha hecho perfecto en buenas buenos días cómo están muchas gracias por la invitación a ser parte de este taller me gustaría saber si en este momento están viendo una presentación que básicamente si me dicen que sí muy bien básicamente yo lo que les voy a estar hablando es un poquito acerca de el tema de blockchain y cómo se implementa un segundito aquí que el cosito de renata me está tapando la la presentación pero bueno básicamente en lo que yo les quiero mostrar es comenzar con algunos casos de uso para mostrarles que esto es una realidad y que esta tecnología si es si 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 se puede aplicar entonces quiere mostrarles algunos algunos casos de uso y algunas implementaciones que tenemos dentro de ibm con esta tecnología denme un segundito ok entonces básicamente aquí en esta diapositiva lo que estamos viendo son algunas de las implementaciones que tenemos en ibm utilizando blockchain entonces bueno como pueden ver algunas de ellas o las las la número la primera y la tercera son dos dos de las bolsas más grandes del mundo y básicamente lo que hemos hecho en ellas es que hay una transacción que funciona muy bien en este momento que es la compra de una acción básicamente cuando alguien compró una acción lo puede hacer en cuestión de segundos o milisegundos en la mayoría de casos es una transacción que funciona muy bien y que está muy bien implementada en este momento la parte que no funciona muy bien es una vez yo compro la acción como me dan a mí el título de propiedad de la misma y eso sí es un tema que no funciona también es demorado es algo que toma entre días y semanas entre que me dan a mí o desde que yo compro la acción hasta que me dan el título de propiedad y esto es porque se tienen que poner de acuerdo en el comprador de la acción con su corredor de bolsa con la bolsa de ese país con la bolsa de otro país con el corredor de la empresa que está emitiendo la acción y la empresa que emite la acción finalmente entonces tienen que poner de acuerdo toda una cadena de actores y ahí es donde entra entran a ver demoras en ese proceso de la titularidad entonces lo que están haciendo estas dos bolsas es que con sus corredores más grandes a nivel mundial están estableciendo toda esa prueba de compra de acciones en un blockchain lo que les permite dar ese título de propiedad de la acción en minutos ya no estamos hablando de días o semanas como funciona actualmente el proceso sino que esa prueba de titularidad si bien en este momento yo compro la acción en microsegundos o en milisegundos el título de propiedad me lo pueden dar en minutos que ese es bastante aceptable en la mayoría de casos entonces son dos casos interesantes de la industria financiera tenemos otro caso que es el de cubo cubola innovation en finlandia ellos lo que hacen es que proveen andrés y disculpa un segundo es que creo que en la pantalla ha quedado congelada la presentación si quieres refrescar la para volver a colocar la versión fresca ok dame un segundito y vuelvo a vuelvo a presentar listo ok ya las están viendo bueno muy bien entonces el segundo caso es cubo la corp innovation ellos lo que hacen es que le proveen servicios a los a un puerto muy grande en finlandia y lo que hacen es que combinan dos tecnologías combinan internet of things con blockchain entonces que pasa que la operación de un puerto es bien complicada en términos de quién es el dueño de la mercancía entonces por ejemplo cuando hay un barco que viene en alta mar con una carga la propiedad es de la de la naviera que está transportando toda la la carga en el barco cuando el barco se acerca a 20 kilómetros la propiedad pasa a ser del puerto cuando el de la carga pues viene a ser del puerto porque tiene la responsabilidad de llevar el barco hasta donde atraca una vez atraca y empieza a ser descargado ahí ya las cosas empiezan a cambiar de propiedad mucho más rápido se las ponen en una bodega temporal de descarga después en una bodega después a la aduana después al transportista entonces toda esa 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 gestión lo que hace esta empresa es que maneja todo ese cambio de propiedad que sea una manera muy rápida y muy transparente en un blockchain lo que hace que la responsabilidad de quién es dueño de que en todos los momentos en el puerto esté completamente clara y trazable y la responsabilidad esté definida si le pasa algo a la carga en alguno de esos sitios pues se sabe exactamente quién lo tiene quién es el dueño quién es el que lo va a transportar quién trajo la mercancía entonces hay trazabilidad completa de la mercancía en ese puerto y lo utilizante es que lo mezclan con tecnología óptica y sensores para hacer la transferencia de propiedad automáticamente en el puerto entonces esos son tres casos de uso tenemos el cuarto aquí que es el de ABN AMRO el de ABN AMRO Andrés definitivamente no está ha quedado en negro la pantalla si quieres déjala un poco reducida al lado de tu ventana para ver si se puede ver porque cuando la pones en pantalla completa al parecer se oscurece y no... no se ve como... ¿ahí ya la están viendo otra vez? si, se ve un poco cortada hacia la izquierda pero si quieres puedes achicar un poco la ventana y borrarla hacia la derecha en la izquierda me aparece lo de escopio y no me deja mover no la puedo mover pero bueno, ¿ahí lo ven bien? se ve un poquito cortada al comienzo del texto, pero... a ver, déjenme ver un momentico ¿ahí está mejor? todavía... si quieres puedes dejarla en ese tipo de vista ahí está perfecto, ahí está perfecto ¿ahí está mejor? ah, listo, perfecto ok, listo, gracias entonces esas son algunas de las referencias ABN AMRO lo interesante que hace es que mantiene todo un control de activos desde el punto de vista financiero es decir, mantiene sus balances en tiempo real hace todo el control de activos de propiedades sobre las que tiene créditos y activos en general todo dentro de un único blockchain que es trazable, es muy interesante y también dentro del mismo IBM nosotros tenemos casos de implementación de blockchain básicamente nosotros tenemos una de las unidades financieras más grandes de tecnología del mundo es decir, financiamos proyectos de tecnología de múltiples vendedores de múltiples fuentes y... teníamos un problema y es que eran las disputas entonces, ¿qué pasa? que dentro de un contrato de financiamiento yo tengo múltiples actores tengo el cliente, tengo los proveedores tengo los asociados de negocio que finalmente son los que les proveen servicios a los clientes y... habían desacuerdos entonces, por ejemplo un asociado de negocio decía mire, yo ya envié la mercancía ya se la compré al proveedor y el proveedor ya la dejó en el cliente pero el cliente decía yo no he recibido nada entonces se generaba una disputa en esos contratos de financiamiento y en promedio nos demorábamos 40 días en resolver esos temas de financiamiento aplicamos un blockchain en el cual todos los actores ponen la información en un único blockchain tanto el proveedor como los asociados de negocio como el cliente intercambian toda la información ahí de pagos, de mercancía, de activos de estados del proyecto y lo que logramos hacer fue reducir esos tiempos de disputa a 10 días solamente en términos financieros implica liberar cerca de 75 millones de dólares porque en un dado momento en promedio teníamos 100 millones de dólares que no podíamos tocar ubicados en estas disputas lo logramos reducir a 10 días entonces son casos de uso públicos que hay en este momento solo quisiera mencionar dos más y nos vamos al aspecto tecnológico entonces uno de los más importantes es China Union Pay la tarjeta la tarjeta de crédito más utilizada en el mundo es más utilizada que Visa y que Mastercard y China Union Pay lo que tiene es un blockchain en el cual transfiere y utiliza los puntos de lealtad que se generan en la tarjeta con todos sus bancos que hacen parte del programa de lealtad de China Union Pay entonces imagínense la compañía de tarjetas de crédito más grandes del mundo ya está utilizando blockchain en producción con el blockchain de IBM una segunda una última referencia ya empiezo a entrar en el tema de la tecnología Maersk Maersk es la compañía de logística más grande del mundo es la compañía que envía carga de manera masiva alrededor del mundo y ellos lo que hacen es que utilizan blockchain para unir cadenas de valor entonces imagínense la propuesta tan importante que tiene Maersk Maersk les proporciona a sus clientes un servicio en el cual pueden unir toda su cadena de valor y toda su cadena de producción bajo un blockchain que les permite controlar el envío de diferentes piezas para armar y para ensamblar por ejemplo autos o aviones entonces les permite a las empresas tener una trazabilidad completa y clara de donde está su carga donde está todas las piezas que necesitan para armar un producto terminado y ofrece ese servicio a través de un blockchain entonces son dos referencias muy interesantes que no tengo aquí en esta diapositiva y que tengo que actualizar pero son muy interesantes entonces bueno entrando en el tema de nuestro blockchain el de IBM entonces bueno denme un segundito controlo aquí el tamaño de esto para que quede bien ahí están viendo bien la presentación está bien ok perfecto entonces que tenemos en IBM alrededor de blockchain tenemos tres cosas que se las voy a mencionar en este momento entonces tenemos una comunidad que como ya lo había mencionado Javier es Hyperledger tenemos somos parte del proyecto Linux Hyperledger Project es una comunidad abierta bajo la cual estamos creando la implementación de de un blockchain entonces es un primer aspecto que tenemos en términos de 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 blockchain en IBM un segundo aspecto que es un servicio en la nube entonces lo que nosotros hacemos es que en nuestra nube ofrecemos un servicio para que cualquiera pueda empezar a construir en este momento aplicaciones basadas en blockchain vamos a profundizar un poquito más alrededor de eso y finalmente tenemos servicios de consultoría diferentes tipos de servicios de consultoría nosotros ayudamos a nuestros clientes a estructurar proyectos de blockchain desde el lado del negocio por ejemplo seleccionar cuál es el mejor proyecto para implementar blockchain hacer un estudio de retorno de inversión alrededor del tema y estructurar esa consultoría de cómo abordar blockchain encontrar un buen proyecto cuál sería el retorno de inversión cuáles son los beneficios ese tipo de consultoría la proveemos también proveemos y consultoría desde el punto de vista de implementación entonces una vez hemos encontrado el proyecto ideal para utilizar blockchain dentro de un cliente o dentro de una organización nosotros hacemos la implementación del mismo utilizando una metodología que se llama el garage el blockchain garage que es una metodología de desarrollo ágil en la cual creamos el proyecto y lo desarrollamos y lo implementamos entonces vamos a profundizar un poco más en cada una de estas de estos temas entonces lo primero es Linux Hyperledger entonces que ahí que hicimos en IBM donamos cerca de 40.000 líneas de código que nosotros teníamos desde nuestra unidad de investigación a esta comunidad open source de Linux entonces cuál es la idea la idea es proveer una un blockchain o una una infraestructura lo suficientemente robusta para comenzar a desarrollar cualquier tipo de blockchain que necesita implementar un cliente es más que todo una orientado hacia la implementación privada de blockchains no tener el Hyperledger no tiene una versión pública como tal de de su blockchain aquí algunos de los miembros de Hyperledger como ustedes pueden ver aquí hay firmas de todo tipo están firmas financieras como JP Morgan o el Deutsche Group que es el grupo más grande financiero alemán también tenemos otros proveedores de tecnología como R3 R3 tiene su propia implementación de blockchain en corda pero también es miembro de Hyperledger de Hyperledger porque en conjunto con ellos hemos realizado bastantes proyectos hay varios clientes que ya los toman la tecnología de IBM como infraestructura tecnológica de implementación y utilizan R3 como la capa aplicativa para hacer diferentes operaciones financieras entonces tenemos clientes como el DTCC es la 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 agencia financiera donde se almacenan todas las reservas financieras del de Estados Unidos básicamente cuando yo tengo un crédito en un banco pues el banco tiene que mantener una reserva de dinero de ese crédito o lo mismo cuando tengo una cuenta corriente o una cuenta de ahorros el banco tiene que tener cierta una reserva de dinero líquido y se almacena el DTCC utilizan blockchain o están utilizando empezando a utilizar blockchain en un piloto con los bancos más grandes para comenzar a almacenar esos activos en un único sitio centralizado donde toda la información es inmutable segura identificación fuerte contratos inteligentes todo eso se mantiene entonces por ejemplo con R3 hemos hecho eso por el otro lado hay empresas como Airbus por ejemplo Airbus hace toda la trazabilidad de las piezas de los aviones dentro de un blockchain entonces ellos ellos en un dado momento saben exactamente todas las piezas que tiene un avión porque las mantienen en un blockchain mantienen todo el origen y la trazabilidad de esas piezas desde que las ordenan hasta que ensamblan en el avión y cuando están en vuelo en un determinado momento tienen toda la información en un único blockchain donde actualizan por ejemplo las piezas que tienen que cambiar de los aviones y eso para ellos es lo que implica tener los aviones en el aire más tiempo y la consecuencia es que las aerolíneas los compran más por ejemplo y tenemos otras compañías de tecnología como Accenture o como Intel Intel tiene otra implementación de infraestructura de blockchain que utiliza también Hyperledger entonces bueno eso es el primer aspecto porque esto nosotros desde IBM creemos que si hay comunidades abiertas la tecnología se va a masificar pero no solo eso nosotros creemos que a futuro los blockchains se van a tener que interconectar unos con otros y debe haber un estándar detrás para poder permitir eso ejemplo supongamos que el Deutsche Group y JP Morgan hacen un sistema de pagos uno en Estados Unidos y otro en Alemania la idea es que a futuro para eliminar y desintermediar el sistema financiero esas dos blockchains de pagos se puedan conectar para que yo pueda hacer pagos de manera transparente en Estados Unidos y en Alemania y así sucesivamente después en Japón y vamos a desintermediar cosas como Visa a futuro por ejemplo pero eso es viéndolo en el largo plazo entonces se necesita un estándar abierto y por eso tenemos Hyperledger ahora lo que nosotros hacemos en IBM es que tomamos esa implementación de Hyperledger y la ponemos disponible en una nube para que cualquiera pueda utilizarla entonces la realidad es que la nube en este momento lo que permite es tener una explicación social y es que cualquiera pueda acceder a la tecnología y construir un poder o poder construir una idea de tecnología de la misma manera como si fuera una compañía Fortune 500 entonces ¿qué pasa? que hace unos años la tecnología estaba en manos de los grandes consorcios digamos que para tener acceso a la tecnología a la última tecnología yo tenía que trabajar para una empresa muy grande y de esa manera poder acceder a los sistemas en los cuales habían invertido ahora la idea y lo que nosotros vemos es que la nube proporciona el acceso directo a la tecnología y permite que empresas como startups accedan a esa tecnología como por ejemplo blockchain de una manera transparente y única nosotros tenemos una una nube privada en la cual ofrecemos múltiples servicios que se llama Bluemix se llama IBM Bluemix los invito a entrar en este momento a Bluemix.net y encuentran toda una infraestructura en la cual ustedes pueden comenzar a crear aplicaciones entonces lo que nosotros hacemos dentro de Bluemix es proveer todos los componentes que ustedes necesitan para comenzar a construir un piloto por ejemplo basado en blockchain uy se va a cerrar la presentación en dos minutos sonó bueno continuemos a ver qué pasa entonces bueno dentro de Bluemix lo que tenemos es infraestructura hagan de cuenta servidores dedicados storage dedicado red dedicada para que ustedes puedan comenzar a construir sus aplicaciones también tenemos tecnología dentro de Bluemix que les permite a ustedes construir por ejemplo aplicaciones móviles analítica internet of things o sea todo dentro de Bluemix en esta nube está disponible como un servicio es muy fácil de consumir es muy fácil de comenzar a hacer una aplicación dentro de esta infraestructura porque yo tengo todo tengo herramientas de desarrollo como se puede ver en la parte izquierda tengo tecnologías de integración si quiero reutilizar la información que yo tengo en mi data center y tengo tecnologías para crear las aplicaciones dentro de Bluemix entonces dentro de Bluemix ofrecemos básicamente dos servicios de blockchain uno de ellos es el starter entonces básicamente el starter es un servicio que no tiene costo y que me permite comenzar a generar un piloto basado en Hyperledger para construir una aplicación entonces yo en Bluemix muy fácilmente lo que puedo hacer es construir ese servicio starter aprovisionarlo y comenzar a construir una aplicación web una aplicación móvil o una aplicación basada en APIs para comenzar a hacer ya blockchain de manera inmediata este servicio no tiene costo cualquiera de nosotros en este momento puede entrar en Bluemix.net crear un usuario tiene un trial gratuito de 30 días dentro de de nuestra oferta de nube que se llama Bluemix tenemos dos servicios alrededor de blockchain uno es el starter que me permite crear pilotos y pruebas de tecnología utilizando blockchain y hyperledger para poder implementar proyectos de manera gratuita y utilizando todas las herramientas que se me proveen en Bluemix entonces cómo funciona esto típicamente lo que se hace es que se entra en la plataforma de Bluemix que es Bluemix.net se ingresa con un usuario si no tienen un usuario de Bluemix pueden crearlo muy fácilmente existe una prueba de tecnología en la cual ustedes pueden acceder a todos los servicios de Bluemix ingresan ahí y rápidamente pueden aprovisionar un servicio que es el starter que tiene ya todo listo para que ustedes puedan comenzar a trabajar y empezar a acceder a esta tecnología ahora típicamente este servicio de blockchain lo único que me proporciona es una implementación de blockchain de ahí yo tengo que construirle algo a ese servicio para interactuar con el usuario típicamente esa interacción con el usuario se hace a través de una aplicación web o una aplicación móvil dentro de Bluemix ustedes pueden encontrar toda la la infraestructura y todos los servicios que se necesitan para construir esa aplicación web o esa aplicación móvil tenemos plataformas de movilidad tenemos herramientas de código abierto que les permiten construir estas aplicaciones muy rápidamente ahora una vez ya hemos probado nuestra idea lo que nosotros hacemos en IBM es tomar esas ideas que ustedes puedan tener o las que maduramos en conjunto y las ponemos a funcionar muy rápidamente tenemos clientes que han ido desde una idea hasta un piloto funcional en menos de dos meses utilizando este tipo de tecnologías entonces es muy rápido y les proveemos todo lo que necesitan desde el punto de vista tecnológico para hacer esto una vez eso se mueve de idea a algo productivo tenemos otro servicio dentro del mismo Bluemix que es el High Security Business Network este ya es un servicio pago que tiene todas las características que ustedes pueden esperar de una implementación empresarial de blockchain entonces tiene seguridad tiene un ambiente tecnológicamente dedicado solamente para el blockchain de ustedes tiene tiempos de respuesta tiene seguridad inclusive física como hemos hablado aquí lo que lo que se almacena dentro del blockchain normalmente son datos que son muy sensibles y tenemos toda la infraestructura necesaria para administrar esto desde el punto de vista de seguridad desde el punto de vista funcional con infraestructura completamente dedicada para el blockchain que ustedes quieran implementar y por el otro lado tenemos una imagen docker que ustedes pueden poner en su data center si así lo desean si no desean utilizar la tecnología en la nube pero ahí tienen que experimentar todos los problemas tecnológicos asociados a la gestión de la tecnología gestionar la infraestructura que eso sea preste rendimiento digamos que en la nube nosotros nos ocupamos de todo el problema tecnológico que en términos de blockchain no es menor y les proveemos esto de manera inmediata para que ustedes lo puedan comenzar a utilizar una última diapositiva básicamente aquí lo que nosotros explicamos es qué es el starter plan como les mencionaba es algo gratuito que les permite arrancar con blockchain de una manera muy simple y sencilla básicamente en cuestión de 30 minutos ustedes pueden tener una aplicación de blockchain funcionando dentro de Bluemix y está el High Security Business Network entonces si ustedes tienen una idea de cómo comenzar a trabajar dentro de con blockchain por favor contáctenos que tenemos toda la tecnología para que ustedes puedan poner esa idea a funcionar en el mundo real en tiempo récord tenemos toda una red de asociados de negocio en Latinoamérica que nos permiten implementar estos proyectos de manera muy ágil o nosotros mismos con servicios de consultoría podemos hacerlo eso era todo no sé van a salir más dudas entonces si quieren abramoslo abramos para preguntas no sé si tienen dudas ok entonces se ha abierto el micrófono para todos y vuelvo a plantear las preguntas que hemos tenido a través de Hashtag para ver quien quiere atender a una de ellas una primera pregunta que nos llegaba que en parte fue resuelta por Andrés es cómo los blockchain afectan o mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de aquí ok entonces el potencial de blockchain desde el punto de vista de IBM es que tenemos la capacidad de que todos los trámites que ustedes hacen en este momento con cualquier entidad hagan de cuenta un crédito que hacen con un banco o un seguro que están contratando con una aseguradora o un trámite que están haciendo con el gobierno todo esto se va a hacer de una manera más rápida a menor costo y con menor riesgo al utilizar blockchain al tener una única fuente de la verdad en las transacciones al al unir varios actores que tienen que ver dentro de un trámite en un único sitio todos estos son beneficios que van a percibir el ciudadano a pie entonces capaz que a futuro tú vas a entrar en un concesionario y te gusta un carro si te gusta si te firmas automáticamente te dan el el seguro el el seguro del carro que tú quieras y confirmar los documentos digitalmente puedes salir manejando en tu carro entonces pues es un ejemplo de lo que va a suceder al utilizar blockchain en la transacción de la compra de un carro por ejemplo unes a el gobierno el banco la aseguradora sobre una única transacción por por añadir si me permitís complementar lo que apuntaba Andrés con la automatización de de las máquinas los electrodomésticos todo todo el machine to machine que comentábamos antes creo que puede facilitar la vida del ciudadano de a pie es decir que tu lavadora tu nevera puedan hacer transacciones o tu propio coche pueda negociar la electricidad o su recarga incluso pagar automáticamente por conducir por una vía o el seguro es algo que nos va a facilitar la vida al usuario de a pie al ciudadano por otro lado la administración y y como de forma automática eh no tengas que pedir certificados de estudios de eh ciudadanía de empadronamiento un montón de trámites que se hacen ahora mismo en el que vamos a pedir que alguien nos justifique algo eh una entidad como un gobierno eh esto simplemente puede ser una consulta una red pública en el que esté registrado estos datos con lo cual nos va a evitar nos va a automatizar nuestras vidas un poco ok muchas gracias Oscar voy a venir dos preguntas que nos enviaron una tiene que ver con menciona el caso de que sucedió a finales del año pasado donde se mencionó de un robo de alrededor de 120 mil bitcoins de una plataforma de intercambios que era una de las más grandes Bitfitness eh con otra que preguntaban si la seguridad de blockchain se basa en la participación como de 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 nodos o de terceros neutrales como se garantiza que esa eh neutralidad se mantenga cuando en los proyectos cuando se trata de proyectos financiados donde intervienen intereses obviamente económicos de negocio entonces vincularía esas dos un tema es si eh esos temas de de riesgo de robo de bitcoins que se presentó se están previniendo y ya no van a volver a ocurrir en otros proyectos no bitcoin sino de blockchain esos esos eventos no van a ocurrir y eh que tanto se mantiene la neutralidad cuando hay inversiones de terceros que están interesados en esa configuración de de esas de esas redes no sé quién si nos quiere responder a eh javier sí bueno yo a lo primero eh diría que a ver la seguridad de de blockchain es tan fuerte como como la de la bomba más débil como pasa siempre en seguridad entonces los problemas que que han ocurrido y que puede que sigan ocurriendo están en los bordes de la red es cuando cuando los eh proveedores de servicios eh de monedas virtuales en general eh no implementan las medidas de seguridad adecuadas pero el hecho de que se hayan robado eh bitcoins eh no quiere decir que el blockchain sea seguro sino el problema está en la seguridad de los que dan el servicio y y bueno es como cuando roban números de tarjetas de crédito en un comercio online es exactamente lo mismo no es menos seguro que que la infraestructura de tarjetas simplemente depende de la seguridad que tenga implementado el en este caso el comercio o en la plataforma de intercambio o quien esté dando ese servicio en cuanto a la a la neutralidad eh eh al final la neutralidad es relativa porque si estás en una plataforma pública tipo bitcoin es también tan neutral como como pueda ser una red en la que el control eh ahora mismo eh quiero decir los que que entre 4 o 5 pools están controlando toda la minería de bitcoin con lo cual eh al final que este o no esté financiado la red mmm tampoco afecta demasiado a la neutralidad si estamos refiriéndonos a que una red montada por ejemplo por 80 bancos o 100 empresas distintas eh va a afectar en algo la neutralidad al final la vocación de todo este tipo de redes en consorcio es extenderse y hacerse globales y cada vez tener más más miembros y en teoría al final lo que debería pasar es que todo fuera interoperable de tal manera que 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 a ti te va a dar igual realmente quiénes son los nuevos de la red porque al final van a estar todas interconectadas a mí me gustaría comentar algo adicional eh en el caso de otros fabricantes el mismo bitcoin han habido problemas de seguridad yo les quería comentar una cosa no sé si saben que eh cuando ustedes hacen una transferencia internacional hay un 95% de probabilidad de que pasa por una infraestructura de IBM de mainframe eh nosotros tomamos el mainframe y lo estamos aplicando a blockchain es decir los niveles de seguridad que ofrecemos dentro de nuestro blockchain eh son tremendamente altos a tal nivel que eh la DTCC está guardando todas las reservas en dentro de un blockchain eh custodiado por IBM entonces eh estamos aplicando la seguridad de los sistemas más confiables del mundo a blockchain entonces eh genera mucha confianza es la misma tecnología que se utiliza en las transferencias internacionales y que utilizamos en el día a día en la mayoría de operaciones que hacemos bancarias entonces eh genera mucha seguridad si eh si me permitís añadir ya con lo que comentaba Javier y Andrés eh que el robo eh realmente de bitcoins eh no ha sido como comentaban un fallo de de la arquitectura de Bitcoin eh Bitcoin parte de la base de la custodia de la de de una clave privada eh que está ligada eh criptográficamente pues a a tu dirección de Bitcoin que es un SA y un Ridley sobre la que se hace que el algoritmia para tener una dirección eh parte del de que Bitcoin parte de que eh los usuarios van a custodiar esa clave privada en este caso de los robos en todos ellos ha sido usuarios que en vez de custodiar ellos esa clave privada han confiado en un tercero para custodiar esa clave privada que además la ha metido en un sistema totalmente fuera de la blockchain de la de en este caso de Bitcoin eh y la han puesto en un servidor y una base de datos tradicional por lo cual ha sido sacar eh la custodia de esas claves privadas a un sistema tradicional lo que realmente y custodiado por un tercero lo que ha permitido esos robos lo que han hackeado ha sido una base de datos y un sistema tradicional en donde una base de datos estaba la gente por desconocimiento había dejado sus claves privadas algo que eh que realmente es por desconocimiento no y eso sí eh puntualizar que si trabajáis con una criptomoneda siempre debéis de custodiar vosotros o utilizar dispositivos hardware o lo que sea eh la clave como custodiáis las llaves de vuestros eh carros o hogares porque es lo mismo eh es lo que al ser privada eh o anónima es lo único que os identifica frente a la red y por matizar ya eh realmente los algoritmos de consenso son los que garantizan eh que bueno que aunque haya participación de terceros o el proyecto sea privado ¿no? como comentaban y y donde esté alojado si está alojado en un sitio como el de IBM eh bueno los que garantizan toda esta integridad de todo el sistema ok quiero hacer una última pregunta eh a ver si la logro interpretar bien pero tiene que ver con este tema de la masificación y la velocidad creo que es un asunto de escalabilidad que eh le escuché también mencionar a Javier tanto como como a Óscar y es eh si esta tecnología si empieza a masificar cada vez vamos avanzando más va a afectar la velocidad en la que se procesan esas transacciones que es un tema eh recurrente si si el sistema que existe o lo que se ha proyectado va a tener la capacidad de procesar la información a la velocidad requerida no se quien levanta la mano a la pregunta bueno Javier primero eh la escalabilidad es un problema en el eh la red Bitcoin tiene un problema de escalabilidad por diseño entonces eh eh ahora mismo no es capaz de de procesar más de siete transacciones por segundo eh como decía antes el diseño primigenio de 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 Bitcoin eh es manifestamente mejorable y de hecho es lo que se está haciendo mejorarlo para para aumentar la escalabilidad y y luego tenemos alternativas públicas como decir o privadas que 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 el tema de la escalabilidad lo están mejorando muchísimo eh no creo que sea un gran problema el el tamaño del registro eh en el futuro porque entre otras cosas eh no siempre necesitas todo el registro para 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 gestionar la red no necesitas tener una copia completa de de todo el blockchain siempre que quieras hacer algo y y por otra parte es decir el tamaño que 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 puede tener un blockchain sobre todo si estás eh trabajando en un modelo permisionado eh digamos que es relativamente fácil de gestionar eh comparado con 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 otros eh volúmenes de datos que ya estamos gestionando en estos momentos no 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 que sea un problema algo que cabe vale la pena aclarar es que los sistemas de blockchain eh no son apropiados para transacciones subsegundo es decir si tú necesitas información que esté actualizada cercana al tiempo real eh esa es una de las limitaciones de blockchain no es el lugar ideal para poner ese tipo de cosas porque eh pues es una operación más costosa no eh tengan en cuenta que la mayoría de transacciones en este momento lo que hacen es sencillamente escribir en un una base de datos y ya ahora en un blockchain tú lo que vas a hacer es generar eh firmas digitales eh generar eh consenso y solo hasta ese momento en que escribes en una base de datos que es distribuida entonces es una operación mucho más costosa y en el momento no es apropiada para transacciones subsegundo eh estilo como tarjetas de crédito eh pero definitivamente tiene el potencial de mejora eh parte de lo que nosotros hacemos en nuestra plataforma de blockchain es garantizar esos tiempos de respuesta por ejemplo y que sean eh se mantengan en niveles aceptables bueno eh creo que ya Oscar iba a comentar algo o no si si comentar eh por 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 cerrar eh que eh creo que en en algunos casos se se confunde el diseño de la prueba de trabajo que es el mecanismo de la prueba de trabajo que es el mecanismo de la de consenso utilizado por algunas criptomonedas, entre ellas Bitcoin, que es precisamente hacer cada vez más difícil esa prueba de trabajo que requiera cada vez más esfuerzo computacional para resolverla. Precisamente es lo que garantiza el consenso y la seguridad. Es como Satoshi lo resolvió, pero ya comentaban antes Javier, Andrés, Iván, que son los mecanismos de consenso y las pruebas de trabajo, si las hay, para cada sistema deberían de ser diferentes, con lo cual depende el caso, esas teorías de juegos, esos mecanismos de consenso deberán de adaptarse a la necesidad. Por ejemplo, dentro de Hyperledger, no en el proyecto Fabric, sino en el proyecto liderado por Intel, el Shadow Lake, precisamente cambian para adaptarse mucho a IoT, a dispositivos con unas CPUs muy bajas y poco capacidad de cómputo y que necesitan más velocidad, aunque no llegase a un tiempo real de los que hablamos en Safety, adaptan el mecanismo de consenso y el procesamiento a dispositivos para ser más rápidos. Con lo cual, es precisamente ahí, en cada caso, habrá que llegar a llegar a llegar a llegar al consenso de este tema. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado nuestra sesión. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, a Andrés, a Iván, a Javier, a Óscar, por el tiempo que nos han dedicado y también a las personas que nos estuvieron acompañando en el streaming. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Un segundo. Iván, dale a despedir con eso por la presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, como lo decía Óscar, a los participantes, a Andrés, a Javier y a Óscar por acompañarnos, por atender el llamado del Ministerio TIC, a todas las personas que se unieron a este webinar. Para nosotros es bastante positivo el feedback que podamos tener de esta actividad que trataremos de estar replicando en otros momentos del año. Así que cosas que podamos mejorar, cosas que podamos hacer mejor para tratar de transmitir esta información a los ciudadanos es bastante bien recibida y yo simplemente el último mensaje que quiero dejar y tratando de recoger un poco las intervenciones del resto de personas es que Blockchain no es una solución que sirva para absolutamente todo y que ya nos vaya a solucionar la vida respecto a temas de seguridad, de privacidad y de autenticación en sistemas. Debemos identificar muy bien cuáles son esos potenciales usos que podamos darle a la tecnología teniendo en cuenta la velocidad de respuesta, teniendo en cuenta el tipo de activo digital que deseemos crear y de nuevo la invitación es a que utilicemos soluciones como las que plantea IBM en Bluemix para mejorar la vida de los ciudadanos. De nuevo entonces muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto con ustedes como les decía en un principio, no solamente en este webinar sino en un futuro. Muchísimas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.